Buenas, soy RayDrax y continuamos con la parte 32 de Kingdom Hearts 358 partido 2 días Y bueno, vamos a hablar con la peña a ver si nos da algo Si aún ni siquiera habla A ver Axel, ¿has completado algún desafío, Roxas? Son un buen entrenamiento ¿Por qué no empiezas por el desafío de la misión 58? Puedo cuando ganes al menos un sello de desafío en ella Un sello, se llama sello, no emblemas, que le llamo yo Pues bueno, sello de desafío Hay que conseguir uno en la misión 58 Yo lo he hecho antes de grabar Porque la misión es un poco larga Digamos media hora por lo menos Y a ver, misión era aquí esta La de país de nunca jamás, eliminar a los voladores arteros Y tenéis que hacer, ganar muchos puntos corazón Yo he llegado a 572 Pero con 560 ya es suficiente Vamos, tenéis que inspeccionar toda la zona Matarlos a todos e intentar hacer unas cuantas cadenas Pero yo no he hecho muchas Y me ha salido bien, o sea que Y tenéis un... Recibís un 30% más de daño Y hacéis un 30% menos de daño Pero tampoco ha sido para tanto Estoy... Me lo he pasado bastante bien O sea, no en el sentido de... De guay Hostia Que me lo he pasado Sin... Sin necesidad de... De aburrirme, ¿no? Quiero decir Pues bueno, 3 se yo se consigue ahí Con 1 ya era suficiente Así que vamos a ver Qué me da Oye, qué bárbaro Te has pulido el desafío Con semejan de talento Sykes no durará en el final de otra misión Voy a hacer la rosca Pues no hemos conseguido una nueva misión Y a ver el último este El... No, este como era Demix Dime, ¿consigiste todos los tesoros de la misión 51? Si no fue así, ¿te importaría ir a recuperarlos, por favor? A ver si lo tengo Caramba, encontraste todos los cofres Gracias, tío No quiero pasarme de la raya Pero Sykes me ha asignado una misión especial ¿Me ayudas? Seguro que él preferiría que la cumplieras tú Pregúntale Otra misión hemos conseguido Aquí hemos conseguido hoy dos misiones Vale, pues vamos a mirar qué misión es esta Misión normal 51 A ver esta Mentiras 173 No Día 172 Misión 51 País de las maravillas Ocho cofres que hay que coger Eliminar los conciertos rosados Esta misión Era con Luxor Creo que la hice Sí, la... Creo no La hice anteriormente en unas partes anteriores Y justamente la llamé conciertos rosados Así que si la buscáis Pues sabréis Dónde están los cofres Y así que Pues bueno, eso ya está Y continuamos Rosa, vamos a pelarte con un nuevo rango Oh Los sincronazones son muy poderosos Llévate esto Instala un panel de... De límite final Para destatar el auténtico poder de tu límite La línea blanca del midor de beat Rebotará Aumentando la adhesión del límite Mmm... Interesanto Interesanto, ¿sabes? Con la O Interesanto Nueve personaje en modo misión Obtenido Límite final Pues ya que estamos Vamos a ponérselo Límite final A ver... ¿Dónde está? Aquí Se lo voy a quitar No, no le voy a quitar nada Bueno, sí Le voy a quitar ahí Cura este Y le voy a poner el cura aquí Bueno, a no ser que Ahora que haya subido de rango Me vendas cosas buenas Los mejores mercancías ¿Cómo puedo echar un vistazo? Aquí vendrán cosas nuevas No vender, no Comprar ¿Me estás contando? A ver... Aquí nada Libera espacios Uno para mí Subir de nivel Otro para mí Estos eran corazones, ¿no? Puntos de corazón, sí Electro más Ya podéis comprarlo Y aquí... Oh, nivel mágico Más tres Aumento en tres El nivel de paneles mágicos Conjuro por cuatro Te da cuatro hechizos De cada panel vinculado A este de aumentar el nivel Y este de aumentar los conjuros Para tener más conjuros De uno Vale, a ver cómo son Este parece una L Sin lo de arriba Y este es una L Pero agachada Vale, planeador Nivel más Se vincula al planeador Y sube su nivel Perfecto Vinculamos a este El imán Recoge más fácilmente Los premios a todo alrededor Lo cogeremos también Lo compro todo lo nuevo Vamos Y ya está No hay nada más nuevo De armas Están estas Que no me interesan No hay ninguna arma nueva De accesorios Los compré todos Así que voy a comprar estos también A ver estas que hacen Fuerza más seis Defensa más dieciséis Y final con electro Y final con electro No sé lo que es Lo miraremos Y defensa más veinte Letal por ciento Más cinco Hostia, este me interesa Anillo letal Golpeador Vamos a ver lo que es Y aquí plata Adularia Cien Diamante Podemos comprar Y adamantita Voy a comprar una Uff, no tengo bastantes ¿No? Ah, sí Puedo comprar una Solo que había una Para comprar Sí Y ahora sintetizar Podemos sintetizar más cosas Al haber comprado Nuevas mercancías De esas Nuevos Materiales Y a ver pues Mira esto lo hemos conseguido Con el diamante Y la plata Doblador Impulso de experiencia Nivel dos Defensa de dieciocho Esto ya me lo podría hacer Pero no me interesa No Esto tampoco me interesa Versicia de México Resistencia de agua Resistencia de viento Defensa más Deciocho Anillo férico Defensa más veinte Resistencia de espacio Ilusión Y tiempo Treinta por ciento Este tiene buena pinta Y defensa más veinte y cuatro Resistencia de todos los elementos Más veinte por ciento Hostia, pues este También es bastante bueno Necesitamos técnica barrera Más Que a saber dónde se consigue eso Que ya lo veremos A ver Pues por ahora no puedo hacer nada más Y vamos a equiparnos Lo conseguido Lo obtenido También mejor dicho A ver He conseguido Un libera espacios Y este Se lo voy a poner aquí Y un nivel que consiguió Se lo voy a poner aquí Vale Perfecto Vale El nivel más Esto que es Esto que es Una L Que la L se la puedo poner aquí Fácilmente para consumir Bueno, bueno Voy a poner este Que quiero curas Pero vamos A saco de curas ¿Y dónde se lo podía poner? Bueno, pues antes Voy a quitar esto Y se lo voy a poner aquí Uy, va Aquí no sé lo que voy a poner Pero bueno Y esto lo quito Uy, va Bueno, bueno Estoy quitando todo Aquí, hombre Aquí Le voy a poner la cura aquí Madre mía A ver ¿Cuántas curas tengo? 20 Madre mía Estoy todo loco A ver Antes me he quitado algo Y no sé lo que era Era una cosa azul Imán Como no tengo aún Para subir el imán Voy a ponerle esta Y después tenía lo de Planador Ahí estamos Planador Sube el nivel Que esto no sé para qué será A lo mejor Corre más rápido El planador No tengo ni idea Por ahora Y por ahora ya está A ver Cuando no parte nada Esto, el anillo Final con el electro Vamos a equipar esto Para ver A ver, ¿yo cuál tengo? Tengo Impulso Combo con bloqueo Que no me acabo mucho Impulso de experiencia Nivel 1 Bueno Vamos a mirar Lo que es final el electro Vamos a mirar A bloqueo Perfecto Final Electro A veces electrocutas Con el golpe final De tus combos A medias Tiene fuerza más 6 Defensa 16 Y este Defensa más 20 Letal más 5 Y volumen letal Golpeador Vamos a ver lo que es Golpeador 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 Impulsas tu fuerza Cuando tu vid está baja Esto la verdad es que Es como locura En el En el En el Baja Pero a lo mejor Cuando hago Límites Pues entonces me aumenta La fuerza Y entonces quitaría más Me lo dejaré por ahora Porque me aumenta Bastante la defensa Y El letal Me encanta Así que por ahora Eso es lo que me voy a equipar Nada nuevo por aquí El imán No me lo puedo subir Bueno Ya que estoy Vamos a mirar El planeador A ver Planeador No por aquí no está No Límite final Y a ver Planeador ¿Dónde está el planeador? Aquí Nivel 2 No dice lo mismo Aunque ponga el nivel 2 Bueno Nada A ver Este Si lo pongo aquí Mejor Y aquí le pongo Una cura Ala Vale Mira Ahora tengo Coño A ver Que me estoy leando Ahí estamos Tengo 20 curas Como no tenga suficiente Con esas Ya es para matarme Venga Por ahora Voy bien Y por terminar Ya que he hecho Aquí una explicación De bastantes cosas Que no sé cuánto llevo No sé 10 minutos llevaré ya Esta es tu nueva misión Puedes irte cuando quieras Nueva Si he conseguido 3 o 4 Ah Me da una Pero las dos que he conseguido De los Cada uno 4 Madre mía A ver Tengo que hacer una de estas dos primero Eliminar al Senata Esmeralda O destruir los Moles de Sombra Y vamos a mirar Cual me interesa más Conseguir Multiplador por 2 Este por ahora Me interesa bastante Técnica runa más Y diamante Y esta receta Omni Elixir Técnica combo más más Y plata Aquí sinceramente Me interesaría más Este multiplicarlo por 2 Porque tiene dos cosas Que me interesa Como técnica combo más más Y plata Aquí solo que me interesa El diamante Así que este lo multiplicaré Por 1 Así que Haremos esta primera País de las Maravillas Dos divisas Y 7 cofres Vamos a ello Que ya he hablado demasiado Y hay que ir a la acción A la acción Un bol de sombra Uy va ¿Dónde va? Ahora ya puedo hacer ¿Cómo se llama esto? Los combos estos Que hacía antes Uy va A ver Bueno Ahora no me deja Porque está ahí Se volando A ver Así Pam Joder Joder ¿Quieres atacar para el otro lado? A esto Quería hacer Eso Pues aquí ya hay un montón De moles de sombra Vale Pues creo que ya está Vamos Seguimos Vamos a hacernos pequeñicos Pequeñicos A ver Vamos a hacer El planador No sé para qué es Irá más rápido Es que tengo planador nivel 2 Pero no sé para qué sirve Ahí estamos Ahí estamos ¿Por aquí no hay ninguno? Ah sí Hombre Hombre Bueno bueno Ya estamos con los enemigos Aquí en medio Que me toca la moral Vale Perfecto Vamos Vamos para el siguiente Yo creo que este será rápido Así que haremos El otro también A no ser que tenga que matar a alguien Ahí hay un cofre Y ahora que me fijo No he mirado antes Si había un cofre allí Receta aéreo Aquí hay un cofre Sí Diamante Oh Interesante Interesante Ya que no lo he multiplicado por dos Por lo menos He conseguido otro Vale a ver Creo que ya los tengo todos Creo eh No estoy Vámonos Aquí los sin corazón Sinceramente me da igual Matarlos o no matarlos Vale aquí hay un cofre Vale aquí hay un cofre A ver por aquí No hay nada Oye Aquí hay un cofre Receta aéreo Diamante Madre mía Estamos consiguiendo aquí diamante A saco He elegido bastante bien Que haya sido esta la primera Vale pues seguimos Hostia la que digo No he mirado las divisas Por ahora no he visto ninguna A ver me quedan Tres cofres Y aquí hay una divisa Perfecto Vamos a ver otro lado Aquí está Vale Perfecto Uy va Uy va ¿Qué haces? Bueno bueno La atacar a todos menos Bueno me quedo con esta Por ahora Dejarme Dejarme No me gustan nada Esos sin corazón Madre mía Que lo revientan Pero quita hombre tío Madre mía Que cansino Venga 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 Que lo tengo Vale a ver Por aquí no hay nada ya Vámonos aquí Vale Aquí hay un cofre Si Estaba preguntando Por si acaso Era un cofre de sorpresa Con su corazón incluido A ver Buah No he llegado No he llegado Dejarme Eh Aquí hay uno Nada Aquí hay uno Pero no me dejarán Ahí estamos Ahí estamos Corre Joder la cámara Ahí estamos Ahí estamos La otra divisa La siguiente Ya está Ya tengo las dos divisas Me quedan dos cofres Y ya es matar A todos los Boles de sombra estos Vale por aquí no Por aquí Y ahí hay otro Vale por allí Hay Y ahí hay un cofre Vale Tengo la misión Completada Pero claro Vamos a hacerlo al 100% Como siempre Y que consiguió Ultra poción Que ya no la veía Que guay Me he caído Esta cámara Es la mejor de todas Que te puedes echar la cara Venga Vamos a ir primero allí Porque lo veo venir Que habrá Boles de sombra Por el Por donde voy a ir Vamos Llegaré o no llegaré Ah Nos ha cogido Que dices A ver si me deja Subir allí Desde aquí Y por qué no se coge El planeador este De este juego Es una mierda No te coges En los sitios Planeando Vale pues entonces Me tendré que subir aquí Uff Me cago en la silla Vale llegamos aquí Perfecto Aquí es donde quería ir Porque seguramente habrá cosas Por aquí arriba Como un mall Ahí hay uno Ahí hay uno ¿Visto? Es que yo tenía razón Toma ahí Castellazos Tengo miedo De que me salga Un su corazón Y me caiga de aquí Vale allí arriba No hay nada ¿No? Vale pues no hay nada Para coger Me queda un cofre Estará por esta zona A ver Mira aquí está Será este Será este Más o menos Sí Cristal ráfaga Madre mía ¿Y me queda este O me quedan más? Eh Hostia 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 ¿Eso era un Un cabaleón de esos? ¿O me lo parecía a mí? Sí Casi ahí Madre mía Vale Perfecto Ya tenemos la misión Al cien por cien Espérate Que no me coma este Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que la misión No es matar a nadie Dejarme en paz Venga venga Que lo tenemos Ya podemos largarnos De aquí No sé Al final tendré Que matar a algún Sin corazón Para dejarme Beberme La poción esa Sí Claro que sí A ver Madre mía Es con un truquito ¿No? Uno menos Déjame Déjame Hostia Que lo reviento Madre mía Que se ha quedado Gilipollas Venga Tengo que ir a cagar Tengo que ir a cagar ¿Tengo que ir a cagar ¿Tengo que ir a cagar ¿Más más? Madre mía Pero si esa es la que Me da en la siguiente misión Pues creo que la he liado Parda Pero bueno Da igual Misión completada Ah va Multiplicado por uno Que guay Venga Día 226 Nada interesante Pasa en este día Hay que hacer otra misión Y se largará Pero me da igual Yo creo que hacer esta misión Así ya la tenemos hecha A ver País de nunca País de nunca jamás Una divisa Dos cofres Y eliminar La serenata esmeralda Me cago en el axel Que se viene conmigo Venga Pues vamos a ello Una divisa Dos cofres Nada más Hay que matar a la serenata Esta esmeralda Y vamos de aquí Allí hay un cofre Madre mía Lo he visto Pero la primera Vale En su parte C Vale Perfecto Hay que expresionar la zona Y se me raya El emulador No sé por qué Por aquí no veo nada Eh ¿Allí hay algo? O el Eh La divisa La divisa Y el cofre allí Serenata esmeralda Estos no son Así que Vamos de aquí Vale Aquellos que son ¿Es ese? El que tengo que matar Ah Este es el que se escapaba A todo rato Hostia Pues esta es la larga Eh Que me acuerdo yo Tíralo el piro Tíralo el piro Llegará Llegará el piro Poco toma Pero si no le quito nada Me cago en la cámara En serio eh Uf Venga va ¿Dónde está? Venga Cambio de dirección Quita del medio Joder Cambio de dirección De asqueroso Eso Dale, dale Oh Le he dado Le he dado Le he dado No te metas Por ahí abajo Que es un Una mierda Eres Se ha quedado bien enganchado Y parece el su normal Venga Moriros todos Joder macho Me equivoco de botón Que guay que soy Coño No se va a estar aquí 50 años Yo que quería Que fuera un poco corto Cabo en todo Mirad que es un mierda De enemigo eh Nada Bájate Bájate Ahí estamos Ahí estamos Tírale piro Ahí estamos Quémate hombre Quémate Que lo agradeceremos Todos Voy a tirar el piro De aquí Ah venga Otra vez me he equivocado De botón Me cago en Me voy para abajo En medio para arriba Y la cámara esta Tío Tírale piro Tírale piro Que llega Que llega Que llega Bah no llega Me cago en todo Venga 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 No 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 Que ni las magias Llegan aquí ya No 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 Otra vez me cago Uff Llegaré o no llegaré Eso que va a llegar Joder macho eh Que manco que soy Hombre Le faltan dos barras Quita hombre Joder macho Yo que estaba aquí Esperándole Que es comida El axel eh Se pone en medio Tío Ah Bueno le quedan dos barras Nada Voy por aquí Es que no hay nada Que le detenga eh Pero nada Joder macho Que cámara más guay Joder cambio ese Venga es que encima No le pido nada Madre mía Bueno pues esto Esto Yo creo que lo cortaré Por aquí Y cuando lo tenga Porque va a ser Todo el rato lo mismo Y me estoy cabreando ya Así que lo cortaré Por aquí Ya Como que tenga Casi muerto Iré otra vez Hasta luego Bueno pues ya está A punto de venir Siempre hay que Corrarle un poco Me cago en todo Y cada vez que Cuanto menos vida tiene Más corre el cabrón Y encima Yo soy un manco De mierda Y me está tocando Los Ay mía Me está tocando La moral ya Muérete ya Uf Cansino Plata me ha dado Venga a ver Donde está la puerta Ya que me quiero ir Largada aquí Misión al 100% Perfecto Y multiplicador Por dos Y plata Plata por dos Libera espacios Perfecto Perfecto Día 227 Nada interesante Bueno por este Mini cabrio Que me cogió Con la mierda Esa De De Iba a decir No sé ni lo que iba a decir Ya El monstruo este El sin corazón este Asqueroso Lo dejo aquí Dale like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribiros Que era a ti Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego